Los evangélicos que compran jipetas de 3 millones de pesos que viven en apartamentos lujosos es para aquel que lo invite, le de una ofrenda especial y no le de una ofrenda de 500 pesos en un sobre La jipeta que compró, la sierva la que los demonios salen por la letrina ¿Con qué motivo fue que la compró? Oh, pa' cuando llega a los sitios como ya andaba a pie le daban una ofrenda de 1500 pa' cuando llega a los sitios le den una ofrenda de 5000 todo aquel que habla de demonios porque su corazón está lleno de demonios porque dice que es la abundancia del corazón que habla mucho de demonios porque en su casa viven un que sea 20 demonios Barón, no, yo no he visto de ninguna forma porque fulano, porque hay un coro por ahí de gente que tiene un coro de ejército yo no soy ni cadete, ni policía, ni académico ¿Y quién es? ¿Cuál que lo sigue? Está igual que él porque dice que un ciego no puede que sea otro ciego promoviendo que Jesús la sacó del satanismo que los demonios se mueven por letrina ¿Dónde la Biblia dice que un demonio se ve por letrina? Te va a tirar un polvo, un video de esto y todo aquel que está creyendo eso porque no tiene Biblia y no tiene conocimiento háblame claro, barón ¿Soporte qué? No sé, dime tú Hay que tirarlo ya, hay que entregárselo Él firma un contrato con doctor Názala un hombre de Dios no puede firmar contrato un hombre de Dios tiene que firmar ¿Por qué? ¿Por qué no puede firmar contrato? Ahora sí Chalo, catón, patúfale porque el día que el contrato te diga que tú tienes que ir a grabar y Dios te diga que coja tres días al cual te va a obedecer Bendiciones mi gente de Christian TV oficial, es más que un placer saludarle en esta hermosa tarde o noche que nos estás viendo hoy tenemos a un profeta fino el cual viene a dar dos ramplimazos que lo va a dar sorprendido porque lo que este hombre va a hablar hoy es algo sobrenatural Chalo, está con nosotros el evangelista Ezequiel Casanova Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga mi hermano Cristian, para mí es un placer estar en tu plataforma aquí en Cristian TV oficial Cristian TV oficial para mí es un placer estar en Cristian TV oficial mediante que esta es una plataforma que te he levantado con una unción poderosa y ha levantado para edificar a muchos que necesitan el poder de Quechú y necesitan la edificación de la misma y de las que Dios establecido en este lugar Amén, así es Mi nombre Ezequiel Casanova Ezequiel, tú sabes que tú hoy me dijiste que venía con algo rajatabla a mochapar de gente y es los frutos del espíritu y los frutos de la carne háblanos un poco más de eso Sí, yo te mostraba fuera de cámara y te enseñaba y te hablaba de los versos y es que estamos viendo un desorden en YouTube Wow Sí Un desorden fino en YouTube Los profetas de este tiempo han vendido el mensaje han vendido su santidad comenzaron en el espíritu hablando en YouTube y terminaron en la carne Wow Vamos a hablar de esto por la escritura Exacto No soy yo que lo digo Por la escritura No soy yo que lo digo Claro, claro Es la Biblia que lo dice Exacto Porque una cosa es lo que yo digo y lo que tú digas es una cosa es lo que diga la Biblia Es lo que diga la Biblia Eso es lo que vamos a decir Yes Ok Vamos allá entonces Vamos a leer Si usted tiene una Biblia allá donde usted vive donde usted esté o el que esté escuchando ábrala en el libro de Galatas su capítulo 5 a la altura con altura porque hay teólogos de que hay unos teólogos en el Evangelio Claro Nosotros tenemos la Codá las Torá las que se hará todo lo que tenga que ver con la Biblia nosotros lo tenemos en el Caco vamos a confrontar los que están mal Ay mi madre ¿Tú escuchaste lo que estoy hablando? Esto viene fuego candela prepárese usted que no está oyendo dale Arrecia El apóstol Pablo le escribe a la Iglesia de Galatas porque la Iglesia de Galatas comenzó en el Espíritu y terminó en la carne porque hay gente que comenzaron hablando cosas bien en YouTube son de Dios edificantes claro está ¿Y terminaron? Terminaron en la carne hablando barrasada para hacer mercadería de las palabras del Señor No me voy a meter en el profundo a ver el verso que te voy a romper fuerte varón Yo vine a confrontar el pecado lo que está haciendo daño en YouTube Ay mi madre Porque YouTube no es malo YouTube Dios lo usó para empandir su Evangelio pero hay unos charlatanes ladrones delincuentes ábaros homicidas de la fe han potateado sobre la fe para hacer dinero Dios mío Y dijo el apóstol Pablo que los que persiguieron el dinero cayeron en el lazo del diablo Lo más caído Una cosa loca Ay, 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 ay Cristian agárrate el caco te pusiste el chaleco Fluye, fluye, fluye Yo estoy ready Yo estoy ready Ponte el chaleco No Dice esta palabra Libro de Galatas capítulo 5 a la altura del verso 1 Dice el encabezado No, perdón Oh my God Espérate Libro de Galatas Capítulo 5 A la altura Porque vamos a hablar con altura Claro Y ética Del verso 16 Dice el encabezado La obra de la carne Es el fruto Del Espíritu Pato por Pablo Lo escribía A la iglesia de Galatas Dice el verso 16 Digo pues Andar en el espíritu Y no Satisfacéis Los deseos De la carne Vamos a desatar eso Desáltanos Desáltanos ese verso Que tú acabas de leer Digo pues Andar en el espíritu Y no Satificáis Los deseos De la carne ¿Está escuchando eso? Claro Alguien que ande en el espíritu Alguien que sea espiritual No sube un video En un resort Comiendo bueno Comiendo chofán Comiendo langota Comiendo queso Cogiendo aire Atención Bañándose en piscina ¿Cómo? Sí Y piscina Se bañan Y llaman al camarero Ahí me otra botella Otro servicio de camarón Donde la Biblia dice No Satificaseis Los deseos De la carne Eso es Satificando la carne Que tú estás Claro Entonces alguien espiritual Proyecta lo espiritual No proyecta lo carnal Lo carnal Tú escuchaste eso Te lo voy a repetir Porque con un Eso está como un blog Desate Alguien espiritual Claro No proyecta la carne Si no proyecta el espíritu Que vive en él Que cuando alguien vive en el espíritu Porque el espíritu santo vive en él Vive en él Entonces alguien que porte espíritu santo No va a proyectar Que está en mucho lujo Donde hay gente pasando el proceso en monte Entregando ayuno con guayaba Y tú nunca lo has visto Dando una fundita de arro No El que lo hace Lo hace para que lo vean Porque la misma Biblia dice Que los que haces tu mano derecha No sepa la izquierda Entonces no Estamos de acuerdo Con gente que Dan su fundita Y lo suben Para que todo el mundo lo vea Es para que le manden cuarto Y siga haciendo marquería del evangelio Espérate, espérate Tú acabas de decir algo muy fuerte ahí O sea La gente que están haciendo eso hoy en día Que están subiendo los videos Haciendo mercader Del evangelio Claro, varón Ellos lo hacen Para que la gente Le siga mandando más cuarto Te voy a hablar cosas finas En ciencias Que Dios me está hablando profundo En mi intimidad Las fundaciones carnales Y humanas Suben los videos Ayudando gente Claro Para que más personas conecten Y la fundación crezca Más Cristo sabía esto Y dijo Lo que hagas tu mano derecha Que no lo sepa la izquierda Entonces si la Biblia dice Que tú Lo que hagas tu mano derecha Entonces El apóstol Pablo habla Y claro La iglesia de Gálatas En el versículo 16 Dice Digo pues Andá en el espíritu Y no satisfaqué Los deseos de la carne La gente La gente está haciendo La bendita carne Claro Es bueno Yo te voy a hacer una pregunta Ezequiel Y yo creo que Así como tú estás reciendo Yo quiero que tú Vas a recibir con esta pregunta Que te voy a hacer ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón Por la cual Hay tanto evangélico Enseñando teorías De parte de ellos Bíblicas En YouTube No espérate Vamos a entrar ahí Espérate Que eso es por parte Déjame desatarte este verso Sí porque tú me estás atacando La gente que están llevando Dando ropa Y dando comida Sí Un artista Vamos a poner El alfa O roche Ellos proyectan Su música Y los oyentes Lo escuchan Claro Porque ellos están En una alta posesión Económica Y la juventud Que viene creciendo Quiere ser igual que ellos Claro Esto es cosa profunda Que te voy a hablar Entonces ellos Compran cadenas de oro Compran Carros deportivos Es para llamar La atención Del que lo está escuchando Del que lo está escuchando Claro Entonces Los evangélicos Que compran Jipetas De 3 mil y menos de peso Que vive en apartamentos Lujosos Es para que el que lo invita Le dé una ofrenda especial Y no le dé una ofrenda De 500 pesos En un sobre Espérate Espérate Están proyectando riqueza Para que lo honren Las palabras honra No es esa ¿Qué significa Las palabras honra Reconocer lo que tú Puedes de parte de Dios No es que te den mil pesos Pero una pregunta Una pregunta Te voy a hacer yo A sinceridad Es malo Espérate Espérate Porque espérate Hay algo ahí Que me chocó O sea Es malo Que un hombre de Dios Se compre una jipeta cara No No es malo Pero Mismo que hace una jipeta De 500 mil Lo hace una jipeta De 3 mil de pesos No Pero espérate 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 Si yo por ejemplo Con mi sudor Con mis trabajos Me compro una jipeta De 2 millones de pesos Ajá ¿Qué tiene de malo? Oh Agárrate Que te voy a prender fuerte Dale No le tire un polvo Un vidente Oye No dale Fluye Escucha esta palabra ¿Qué tiene de malo? Que hay 200 hermanos En la iglesia Que en su casa No hay nevera Hay 200 evangélicos Que no tienen zapatos Hay 300 mil Personas en la calle Que no tienen de comer Y tú andas encima De 3 millones de pesos Pero es que la salvación individual Eres tú Que decide creer En tu Dios Ok Porque si tú no crees En el Dios Que me está bendiciendo a mí ¿Cómo tú puedes ser bendecido? Pero Cristo era el Dios De la bendición Y nunca andó En un carroje de oro No porque no había carros En ese tiempo Pero había carruajes lujosos Pero Tú vas a hacer una pregunta El asno Donde se montó Jesús ¿Sabes tú cuánto costaba? Era algo humilde No Era caro Eso Espérate Espérate Porque vamos a entrar En un debate ahora En el asno que se montó Jesús Era uno De los Vamos a decir Instrumento para Para las personas Los ricos La gente millonaria Andar hermano No menino Si El asno Búscala Búscala Era la tumba De un multimillonario De la nación Hermano Estamos comenzando En el espíritu No me termines la cama No Espérate Porque estamos hablando De un punto Porque yo te digo a ti Si Dios decide bendecirme a mí Y yo comprarme un vehículo costoso Ahora Si yo me compro un vehículo costoso Para Vamos Como tú decías ahorita Escucha lo que me bajó ahora Cállate evidente Escúchame Dale Escúchame lo que me bajó ahora Con autoridad Mi espíritu Bajó con mucha autoridad Dale El hijo de hombre No tiene donde recostar su cabeza Porque Él se mantenía haciendo actividad Constantemente Y cómo va a recostar su cabeza Si era imposible Yo vine a buscarme a mí mismo Espérate Espérate Porque si vamos a eso Él está hablando ahí En base A que no encontró un lugar Donde acostarse Porque Iban a tantos lugares Constantemente Barón Que se le era imposible Ministro Es que hay una gente Que anda en una hipeta De tres millones de pesos Quiere aparentar Que tiene su cuarto Y que es rico Pero una de seiscientos mil Es cómoda Tiene aire Y te mueve No pero que yo no quiero De seiscientos mil Porque el problema De las seiscientos mil Te voy a hacer una pregunta ¿Quién tiene la misma fuerza Una persona adulta Que una persona vieja? Pero responde mi pregunta Tiene la misma fuerza Entonces la guagua De seiscientos mil Me va a poner a mí A catarle tres millones Cuando se dañe Y la guagua de tres millones No me va a dar No me va a dar La misma guerra Le va a tirar un polvo No tirate un polvo No es la realidad Si tú tienes a Dios Dios no va a permitir Que la hipeta se dañe Que no que Sí varón Sí claro que sí ¿Cómo que no? Es que el problema Dice que si Giovanni Vuelve la casa en mano Ve a la guardia Si Giovanni Te cuida la hipeta No se te va a dañar Claro que se va a dañar Evidente Es que yo te voy a decir Una Ajá ¿Por qué la Biblia Entonces dice No eche vino nuevo En odre viejo? La bendición es Giovanni Pero la pregunta es ¿Por qué la Biblia dice Que no eche vino nuevo En odre viejo? Ahora bien ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué Porque el odre No va a recibir No va a tener Fuerza reflexiva Vamos a recibir No, no Vamos a recibir Porque lo que pasa Es que hay un punto En el cual yo Ministro Usted tiene que guardar silencio Y los oyentes No, pero eso depende Porque si tú me estás diciendo Una cosa que no va Si tú me estás diciendo Una cosa que no va Barón, tengo que refutarte Es que a ti te gustan Las jipetas, cara No, no me gustan Las jipetas Te gusta tu jipeta, cara Yo no estoy de acuerdo Con aquellas personas Que utilizan las jipetas De tres millones Para hacerle Lujo al hermano Eso es lo que te quiero decir No, pero en eso Yo no estoy de acuerdo Porque en los hijos de Dios Dicen que las riquezas De los ricos Fueron guardadas Para los hijos de Dios Pero yo creo en las jipetas El punto Yo creo en la cerebro Ahora, tú haces Lujo a tu hermano Y ya son otra cosa Pero eso no edifica Mi vida espiritual Le hace daño a mi hermano Porque mi hermano dice Wow, yo estoy en santidad Estoy buscando a Dios Y Dios no me ha dado una jipeta Lo que pasa Es que el hermano tuyo Y tú le estás pagando Dinero Lo que pasa Es que el hermano tuyo Le manda Una pregunta Te voy a poner En jaque mate ahora No, Barón Te voy a poner En jaque mate ahora Te voy a meter Un libo ahora Ay, Dios La jipeta que compró La sielva La que los demonios Salen por la letrina Ay ¿Con qué motivo Fue que la compró? Oh Para cuando llega a los sitios Como ella andaba a pie Le daban una ofrenda De 1500 Para cuando llega a los sitios Le den una ofrenda De 5000 Me pido allá No me codo Viene de mentir el pecado Y todo aquel Que está diciendo Que eres Cristo Y no de Cristo Porque dice Que los fariseos Ponían cargas pesadas Sobre el pueblo Pero no la vivían Yo estoy hablando De lo que vivo aquí Claro Oye Vea Que es el fruto del espíritu Tú hablas De demonología Que salen hasta En la ropa En los baños Y todo eso Eso es fruto del espíritu Cuando Cristo se encontró Con el ganadero El demonio en ganadero Sí El demoniado El demoniado de ganadero ¿Él dialogó mucho con él? No Que es lo que fue Lo expulsó Dios no vino a hablar de demonios Él vino a hablar de su gracia Y de su poder Y de su grandeza Todo aquel que habla de demonios Porque su corazón Está lleno de demonios Porque dice Que la abundancia del corazón Abra la boca Y el que habla mucho de demonios Porque en su casa Viven que sea 20 demonios ¿Cómo va a ser? Déjame seguir leyendo Fluye Estoy hablando cosas por la escritura Claro Porque aquí tú me estás Tú me estás reciendo Con la gente que son próspera Pero hay par de gente por ahí Yo creo en la próspera Que tienen apariencia Apariencia No Apariencia de que no son prósperos Para seguir Engañando Dentro de este evangelio Ah sí Ah entonces Háblame de esa gente Que son de la línea de ustedes Ministro yo no soy de ninguna línea No pero espérate No en el sentido de que son Bueno Háblame claro No espérate No le tiro un polvo En el sentido de que son de la línea de ustedes Y barón Es que son gente Que visten En la forma que ustedes visten Barón No yo no viste de ninguna forma Porque fulano viste Porque hay un coro por ahí De gente que tiene un coro de ejército Yo no soy ni cadete Ni policía Ni académico Bueno habla Barón Tú entiendes lo que tú Pero di quién es No voy a mencionar nombre Ah Tú no querés mencionar nombre Porque tú sabes El entendí no entiende Decía escrito El que lees Que entiende El que está escuchando Que lo entienda Arrecia Di quién es En la Biblia no existe ¿Cómo me explico? Academia de la fuerza De ella Ni un régimen Que se yo Que se yo Cuánto La Biblia existe En un solo reino Que es el reino De Dios De los cielos Más nada Y todo aquel que sigue un hombre Está igual que el hombre Torcillo y doblado O sea Yo sigo lo que dijo Pablo Entonces está diciendo Todo el que lo siga Todo el que lo sigue Entonces está doblado Todo el que lo sigue Está igual que él Porque dice que Un ciego No puede que es otro ciego Esto va al murillo Esto va al murillo Es que la escritura No es maligo La escritura La escritura La restaura Del gardulle Cambia Los frutos de la carne Y los frutos del espíritu Comenzamos con el verso 16 Continuame con los frutos De la carne Sí, sí Continuame Y tú mencionaste a los youtubers Aquí tú tienes que enumerar ¿Qué es lo que pasa con los youtubers? Pues yo soy youtuber Ministro Ahora yo no ando en esa falacia Dale Yo vivo en un monte ¿Esto lo sabe? ¿Dónde es que yo vivo? En el monte ¿Dónde es que yo vivo? En un monte Dicen los multitudes Vive en un monte El ministro Dice que es el Casanova ¿Con quién yo vivo en un monte? Con tu esposa Pero no vivo en el monte Para que los estudiantes Estén claros Yo vivo en una casa Que Dios me dio Claro Cerca del monte Exacto Porque los videntes No paran en las redes Me estoy 24-7 El vidente da una palabra Y se vuelve al monte Y se desaparece ¿Te escuchó lo que Dios le está diciendo? El vidente Viene y da la palabra Y se enconde de nuevo Para que Dios le dé la revelación De lo que se está moviendo mal Dios está irado con los youtubers Recuerda que Cristo Llegó al templo Y cogió un látigo Comenzando a latigazo Pero una pregunta Si tú estás irado con los youtubers ¿Con cuál youtuber? No, es que yo no estoy irado Pero enumera Enumera por lo menos Específicamente Con qué youtubers Que tú estás irado Porque no son todos los youtubers Ministro Voy a hablar claro Dale Claro, varón Es el punto Es a eso que yo quiero que tú hables Que hables claro y en específico Porque tú entraste con los youtubers Con los youtubers Pero no me ha dado ninguno Nada más me está diciendo Que hay una academia Yo no sé quién es la academia ¿Quién es solo que tiene la academia? Es que Dios Dios no vino a avergonzar a nadie La academia Dios no vino a avergonzar a nadie Claro, imposible Tiene su vaina de academia Y dice que es un militar Él sabe de que Dios te iba a hablar Ok Porque es que esa persona no merece Que yo diga su nombre aquí ¿Y quién más? Aparte de esa persona Hay otras personas por ahí Que usan risos Y usan unos lentecitos Usan risos Y usan unos lentecitos Y todos los días Vivo hablando de demonios En el canal de ella Yo no es que lo veo Es que la gente me lo dice La gente que te lo dice Y lo escucho ¿Qué la gente te dicen De esa persona? Que esa persona Es lo que vive hablando de demonios Y esa persona Es lo que está haciendo Mercadería del Evangelio ¿Qué mercadería está haciendo Esa persona? Promoviendo que Jesús La sacó del satanismo Que los demonios Se mueven por letrina ¿Dónde la Biblia dice Que un demonio Se mueve por letrina? Le va a tirar un polvo Un vidente Dice la Biblia Que mi pueblo perece De falta de conocimiento Y todo aquel Que está creyendo eso Porque no tiene Biblia Y no tiene conocimiento Dios mío Dice que los que Siguieron el amor al dinero Cayeron en el lazo del diablo Y a la raíz de todo mal Es el amor al dinero Tú me decís a mí Que una gente Que por tu espíritu santo Va a subir videos A cada rato Haciendo shopping ¿Chopping? ¿Chopping? ¿Qué tú sabes Lo que es un shopping? No, ahora que yo Me estoy enterando de eso Un shopping Es a una tienda de Sara Un shopping Es a una tienda De la Gucci Y da ¿Qué es la ropa? ¿Tres mil dólares Por una cartera? Pero si Dios Lo está bendiciendo Bueno, es que un hombre de Dios No puede satisfacer la carne La carne que le gusta Esa cartera de mil dólares ¿Qué necesidad Tiene un hombre de Dios De usar una cartera De tres mil dólares? Bueno De mi parte Yo no la compro Yo no compro Una tienda de gana ¿Por qué? Porque es su humanidad Es un fruto de la carne Estás satisfaciendo el deseo El hombre de Dios Da más Ora a Dios Por necesidades Yo no trabajo Yo pago casa Mantengo mi esposa Como todos los días Visto bonito Tengo la gracia Puerto la unción Claro Los demonios caen por tierra La Dios me usa Pero yo porto La unción verdadera No confabulándome No diciendo Lo bueno Malo Y a lo malo Bueno Y diciendo La verdad es Claro Pero venga ¿Y por qué tú nos rezas Con esa gente Que se montan En la ola De los artistas Y comienzan a predicar Como usted El pastor Adrián Ministro Tú sabes que Te voy a hablar Cosa profunda ahora Cosa para entendido No tengo que emocionar Nombres de ningún minuto O hablas cosas Para entendido No, no Yo fui que lo mencioné Yo fui que lo mencioné Pero te hago la pregunta ¿Por qué no me ataque Por qué no me ataque Esa gente Lo voy a explicar El doctor Nastra ¿Qué es lo que hace? Es un creador De contenido Santiago Matías ¿Qué es? Un creador De contenido ¿Cuál es más profundo? Felipe ¿Qué es lo que es? Felipe Bueno Ya en el ámbito De Felipe Es un bucacámara Háblame claro Barón ¿Soporte qué? No sé Dime tú Hay que tirarlo ya Hay que entregárselo No, no Soporte niño Pero dime tú ¿Qué es Soporte? Él firmó un contrato Con el doctor Nastra Un hombre de Dios No puede firmar contrato Un hombre de Dios Tiene que firmar ¿Por qué? ¿Por qué no puede firmar contrato? Ahora sí Dame Dime por qué Un hombre de Dios No puede firmar un contrato Para crear contenido Porque el día Que el contrato te diga Que tú tienes que ir a grabar Y Dios te diga Que coja tres días ¿A cuál te voy a obedecer más? Yo obedecería a Dios Pero explicaría la razón Yo puedo decirle Ministro Mire, hoy estoy ¿Y si el contrato te dice Que tienes que grabar Si ya tienes que ir obligado? No hay problema Porque tú Tú firmaste un contrato Y te ataste un contrato El único contrato Que nosotros firmamos Fue el de la fe Que vine por el oír Y el contrato que firmamos Fue para ese no escrito Para que él Nos lleve para el cielo Y dice que seremos Transfigurados juntamente Con él en los aires Y dice que los muertos En Cristo Serán primero Entonces el único contrato Que yo firmé Fue el pacto Que Dios vino a establecer Cuando murió La Corte del Calvario Que es de la gracia O sea, tú me estás diciendo a mí Que Soporte está mal En ese ámbito Soporte está creando contenido Es como voy a caer el punto Sí, pero que Él hizo un contrato ¿Pero para qué? Para crear contenido Claro Para que sepas es que ¿Qué es lo que hace Doctor Natra en el canal? Es un canal cristiano Dinero, claro Este canal es cristiano Ministro Aquí se habla de Dios Entonces en el Doctor Natra ¿Se habla de Dios? No Nada más se habla un ching de Dios Cuando Soporte va Muchas cosas diferentes Y atención Soporte Usted mismo y todo Pero usted yo le invité Y me dijo a mí que no Y después al otro día Yo vi que estaban De Doctor Natra Pero cada quien Cada quien Tiene su Porque el contrato De Doctor Natra No le permite Y otro canal Lo es Chambocudio Mi madre Siento candela Eso es lo que te digo De un ministro Que no puede hacer Ese tipo de contrato Lo altita Claro A los fuckers Le hizo un contrato Al Cherry Para que el Cherry No vaya a otro canal Espérate ¿Y cómo tú sabes Todo eso? ¿Eh? Yo soy un hombre Entendido y estudiado No es que yo Veo entrevistas De esa gente ¿Pero cómo tú sabes Que le hizo un contrato? Porque eso se escucha En las calles Eso se ve A Tenintraga Que suben los cortes Las farándulas Y yo Viendo mi video De predica De Dios Vean acá Tú me atacaste Dos gente Tú me atacaste Dos gente Y te me está yendo Por otro lado Me atacaste a Soporte Y me atacaste a Felipe Pero hay par de gente Más que están haciendo La moña de YouTube Y tú no lo estás atacando Es que esa gente Lo vamos a tirar para arriba Pero cuando Dios No dé la señal No cuando tú No me dé la señal Sí, pero que tú Estás mencionándolo No, pero que la Biblia Que confronta Yo no Yo confronto a esa gente Porque a esa gente Dios se lo entregó Espíritu de confusión Ese quién ¿Qué se vio en Creely Ahora cuando se descarrió? Creely Creely es el que Supuestamente El pastor Adrián De que le había quitado La mujer Realmente no te puedo hablar De algo que no tengo conocimiento Tú no sabes quién es Un calvito Un calvito Yo no vine a hablar de gente No, pero Déjame explicarte Déjame explicarte Porque anteriormente El hombre vestía Como un hombre de Dios Y ahora sale en un video Hasta fumando Sustancia prohibida Ministro Voy a leer El verso 17 No te metas por ahí Por favor Escuche bien A su oyente Con atención Yo no vine A estar con tiendas A dividir Ni a coger fama Ni sonido Yo vine a hablar De lo que dice La Biblia De lo que Dios Me habló En mi intimidad ¿Qué tiempo tú tienes Detrás de mí En una entrevista? Díselo a la multitud Hace mucho tiempo Y que yo te decía Espera que Dios me dé Que Dios te dé el rema Porque si Dios me dé el rema Yo no puedo hablar de mí Porque yo no soy nadie Ni represento nada Yo simplemente soy un vaso Que Dios lo usa Cuando él quiere Y cuando le place Yo vengo de lo más profundo De la droga Y del sicariato Yo no soy un pariguayo Como dicen en el mundo Y hay gente que Están usando el conocimiento Que es de la Dios Como Mercari Dícris Son creadores de contenido No son evangélicos Son creadores de contenido Ser predicador Es alguien que restaure Y ama las armas Pero un creador De contenido Es alguien que está Bajo aire Hablando Disparate Y barrasada No me encantó este Bueno Voy con el verso 16 Esto está serio Verso 17 Perdón Perdón a la multitud Sí porque ahorita Te juzgan Pero si te hacen un meme No ahorita Ahorita me quieren No pero que no importa No es que me pongo un meme Yo tengo para meterle una demanda Ay Yo no soy un loco ¿Y por qué te lo voy a poner Una demanda? Por impercurio A mi integridad física Y vida personal Pero es que tú Lo estás haciendo público El video Sí yo lo estoy haciendo Público el video Pero tú no puedes decir Algo que yo no dije No pues no Ahí son otros 500 ya Ah eso es lo que te quiero decir No le tiro un polvo En mi dente Barón que yo he tirado leyes Y si esa gente Que tú le estás mandando Ese polvo Ese fuego Esa candela Barón Tú estás diciendo Quizás algo Que ellos no están haciendo Y ellos te ponen los mismos No que rematen Y que hablen Aquí no hay miedo Tú el que quiera hablar Que hablen Que tengo evidencia Y tengo cosas guardadas Y grabadas Y escritas Estoy hablando con evidencia Y de lo que sé Y de lo que vivo Dale Continúame con los frutos Todo el espíritu Por favor Eso fue el verso 16 Mira de nosotros Ya tenemos par de minutos Ya vamos par Veintipico minutos Porque el que le habla de Dios No es el que está hablando Claro Es Dios que está hablando A través de Dios Y Dios necesita Que se levante un Jeremías Que hable de verdad Claro Y Dios necesita Que se levante un Miquel Que hable de verdad Yo vengo siendo un Miquel En esta tierra En con Dios del monte Hablando de verdad Un maco de ti Yo soy un Juan el Bautista En el medio del desierto Juan el Bautista Era un hombre Que tenía a Dios Y dice la Biblia Que el reino de los Dios Sufre de violencia Y solo lo violento Los rebato Que el reino de los Dios Sufre de violencia Desde Juan el Bautista Porque Juan el Bautista Vivía en el monte Comiendo Que comía Juan el Bautista Si pero escúchame Profeta Si pero que el hombre Vivía en el monte En contigo Ah bien Pero que tú me estás Tú me estás dando Muchos argumentos bíblicos Y no me estás diciendo Por qué tú lo estás hablando Eso Oh 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 Porque en el evangelio Dime por qué Hay un coro Que vive en un apartamento Que no hay que amar El apartamento Yo creo en un apartamento Y un Dios que bendice Méname la cámara Yo creo en el apartamento Y un Dios que bendice Yo lo que no creo En alguien Que es Siba Lo que Dios le ha dado Para hacerle daño A su hermano Y que su hermano Sienta así Ahí yo estoy de acuerdo contigo Porque dice que Vuestra manera Sé Ingrespecible En toda nuestra manera De vivir Exacto claro Entonces vámonos Con el verso 17 Dale a res Atención a la gente Que no están viendo Compartan este video Y el que El que no crea Lo que dice la Biblia Llámeme Que yo le mando la cita Ande lo dice Y ya De aquí no hay miedo Hace rato Que morimos el miedo Y morimos los sentimientos Del humano No andamos los sentimientos Con nadie El único que me lleva A mi Un plato de arroz A mi casa Doctor Nastra Y todo el que ve Que escucha esto Se llama Jesús de Nazaret Y la foto El Pablo dijo Espérate Déjame hablar Dijo Porque si tú hubiera Querido hablar Tú hablas solo Porque el canal es tuyo No claro Pero que estamos Interactuando Ministro Porque es una entrevista Es una entrevista Tenemos que interactuar Uno con los dos Dale Fluye Voy a leer El verso 17 No me Hable Me corta la revelación Lo que el chero Me está mandando Porque la Biblia dice En el libro de Santiago Su capítulo 1 A la altura del verso 17 Dice Se pronto para escuchar Y tardó para hablar Entonces yo soy A mí que tú Estás invitando Dale Entonces estés tranquilo Dale Evidente Te vas a tirar un polvo Evidente No yo nunca di eso Entonces dice El verso 17 Porque el deseo De la carne Es Pero háblenle el micrófono Ok disculpe Fíjate que yo no soy De tu youtuber Si pero ponte en el micrófono Yo no tengo toda esta ética Que tienen ustedes Pero es para que la gente Te pueda escuchar Tranquilo varón Si tú no quieres Que te escuchen la gente Si Disculpa Me recibo la corrección Es reconocer Cuando tú reconoces Las cosas van bien La he hecho Venga evidente Sella la palabra No sé ya la Dale Arrece Esto es para gente loca Hay gente que van a ser bendecidos Mediante esta transmisión Dice el verso 17 Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Esto se opone Entre Si Para que no hagáis Lo que Quisieras Esto se opone Entre si Para que no hagáis Lo que quieres Se opone Entre si Claro A la carne Le gusta coger Tres días de ayuno Sin comer Sin beber No le gusta La carne La carne Lo que le gusta Es tener un resort De tres días Que hay un mesero Y un servicio A la meditación Y que tú Le des el teléfono Y llamas Otra cosa Voy a hablar de esto Sabía que no Si me iba a quedar Gracias Dios Pues dame esa revelación Y ese poder Y esa autoridad Que voy a desatar ahora Para no entendido Y no lo supo Arrece Arrece Arquete La Biblia dice Que si alguno de nosotros Tenga ayuno Dice Ungite la cabeza Con aceite Y lavarte la cara Para que nadie Los vea Lo sepa Si los vea Lo mismo Entonces hay gente Que tú lo ves Voy para el monte Voy para el día Voy para el monte Voy a ayuno Unos cuantos días Dice la Biblia Que el que hablar De su ayuno Tendrá su paga Entonces ya está Mueca del diablo La gente Haciendo videos En el monte Diciendo que va a ayunar No es que no se puede Grabar en el monte Y que se puede hablar En el monte de Dios Pero como tú vas a decir En el monte Que tenga ayuno Y que tenga eso No se puede hacer Un en vivo Esa es tu intimidad No se puede hacer Un en vivo en el monte Se puede hacer un en vivo Lo que no se puede hablar De tu intimidad en el monte Porque una intimidad Ahora bien Tú eres un hombre casado Yo soy un hombre casado Cuando tú tienes intimidad Con tu esposa Tú subes los videos De la intimidad Con tu esposa No Porque eso es tu que No es lo mismo ministro Que es lo que es eso No es lo mismo Porque tú sabes muy bien Que en la intimidad De mi esposa Que yo estoy Con Dios No es lo mismo Comiendo arepa No Comiendo carne No habla claro Comiendo arepa Lo mismo todo Entonces cuando la gente Está con su esposa En la intimidad Está en una intimidad De dos No de tres Ni de cuatro Entonces el que tenga Ayuno y oración Está en intimidad Con Dios Él y su espíritu Yes Wow Lo he chingado Estoy hablando Dos cosas profundas En el espíritu Está profundo Barón yo siento Que voy a correr aquí Está profundo Está profundo Barón tú vas a tener Que prepararme algo Para yo correr No no barón Tranquilo Es que la multitud Te quiere ver Lo que no está hablando Amén Y usted dirá Ese barón Como inmaduro Como que se goza Que los frutos del espíritu Son vamos blanchimos Todo bajo de eso Vamos con el verso Vamos a darle A él me gusta hablar Lo que dice la Biblia Tú has visto a ninguno De esa gente Hablando así Como yo hablo Por la escritura No Ellos hablan Lo que ellos piensan Porque los pensamientos De los hombres Son inestos Para los pensamientos De Dios Es que lo que pasa Es que eso no le conviene Al negocio Y va a convencer el negocio Vamos a sacar Todos los mercaderías Que están dentro De las redes sociales Pero ahorita hay que hacer Una segunda parte Una segunda no Una quinta Una siete Una serie Pues yo tengo Un par de preguntas Por la escritura Por la escritura Pero vamos a seguir aquí Yo voy a hablar de la carne No es verdad Vamos aquí de la carne Y en la otra entrevista Vamos a hablar del espíritu Porque vamos a ser claros Y no nos vamos a entender Porque el espíritu De Dios es prudente Dice que el espíritu Es profeta Se sujeta al profeta Es mi espíritu No es el espíritu santo Para que entienda Oye Dice el verso El micrófono Sí, escúchame Porque yo no sé Mucho de tu asunto No, lo que pasa es Que yo creo que la gente Te escuche Es lo que te digo Te vamos a tener Que poner un micrófono De los que se enganchan aquí Porque tú estás Reciando mucho Es que no soy muy práctico Con eso Tranquilo Reci, reci Suscríbanse a mi gente Yo no soy Análogo Lo que pasa es que No estoy acostumbrado A este tipo de cosas Estoy acostumbrado A hablar con la unción Y cuando tú hablas De la unción Tú te haces amigo De la unción Y el que es ese amigo De la unción No se parece al mundo El que es ese amigo De la unción No es vanidoso El que es ese amigo De la unción No critica El que es ese amigo De la unción No es altivo El que es ese amigo De la unción No es vanidoso El que es ese amigo De la unción no ama el dinero sino ama su presencia ¿Quiénes son esos vanidos? ¡Para, no! Yo estoy hablando claro tranquilo que tú te querías meter como un profundo yo no ando en controversia ni buscando lo que dice la Biblia Flúyeme con los frutos del espíritu y para concluir ya porque tú sabes que este asunto no dura mucho grabando ¡Para, faltame ver! Uno, dos, tres, cuatro son cuatro versículos Tienes que soltar uno porque ya son treinta y pico ya tenemos treinta y tres minutos Sí pero tú lo puedes partir en dos eso No, yo por la cámara para que grabe ¿Cómo es? La palabra no es esa lo puedes cortar en dos Perdón, es que yo soy del vulgo No, pero para la segunda parte podemos dejar una vainita No, súbeme los dos de la carne No, no, no No, porque vamos a subir lo que tú estás hablando ahora lo vamos a subir y después vamos a subir entonces los otros Inibus Elion Dayo Barón, vea que yo estoy conectado en el espíritu ¿Qué te pasa? Está loto, Barón Estamos prendidos Yo sé que Dios te va a transformar y te va a quitar el sorriso Siento candela Barón, ¿cómo así? Sí Él usa sus cadenitas Yo soy nazareo, Barón Yo soy nazareo Vidente Vidente Pero te vamos a tocar ese punto después estate tranquilo Claro, lo vamos a tocar Aquí se va el muslio ese día Un lío se va al baquio Date tranquilo Dale, fluye Sus relojitos Claro Si el evangelio compras un role caro Claro Predicadores que yo conozco que usan role Eso no es role ¡Date tranquilo! Ahorita me quieren atracar por tu culpa Esos roles Tranquilo que no te van a atracar Eso no es role, evidente Así no Así no Estate tranquilo Vamos con el bolche 18 Ahora, tú no te pondrías un role ¿Eh? Tú no te lo pondrías un role Bueno, ¿cómo tú lo dices? Si te lo regalan tú no te lo pones Si me lo regalan me lo pongo 50 veces Pero de mi bolche yo no voy a 200.000 dólares Si hay una gente que te quiere bendecir con un role Yo lo recibo Pero yo de mi bolsillo Pero no es para que lo empeñes y tampoco para que lo vengas porque es un regalo No, pues si Dios me lo da no es para que yo me vea lindo es para que yo represente al Dios lindo Y por qué uno no puede representar a Dios lindo en una jipeta de 3 millones No, pero cuando Dios te da la jipeta no es cuando tú la consigues Mi alma adora mi faz del varón No, porque YouTube paga Una cosa es que Dios te compre una jipeta y una cosa es que YouTube te compre una jipeta No, no, no hay gente pudiente y quieren bendecirte Escúchame ¿Y si una gente quiere bendecirte con una jipeta de 3 millones? ¿No te la vas a dar, varón? ¿Por qué tú acabas de decir que una gente no puede andar? Escúchame ¿Qué tienes que buscar una de 600 mil? Ministro, yo estoy orando a Dios por un carrito y pregúntame para que yo quiero el carro En el micrófono, evidente Pregúntame para que yo quiero el carro ¿Para que tú lo quieres? Oh, yo quiero el carro porque hay unos hermanos y unas hermanas que se convierten conmigo y doy una escuelita de los niños que quiero montar los toditos en el carro para llevámoslo para la iglesia y darle su escuelita ¿Cuánto cuesta el carro que tú quieres? ¿Eh? ¿Cuánto cuesta? No, ministro, dice el Dios Si hay una gente que te quiere bendecir, varón Que Dios me lo va a dar Es que Está bien, Dios te lo va a dar Tú no tienes que decirlo Dicen que tu padre que está en los secretos tiene que compensar en público Pero que tú no sabes si una gente se siente topado por Dios Ministro, vamos hasta que se apunta Para que tú sigas llevando a su hermano a la iglesia Tírle Verso 18 Tranquilo, evidente que yo Dice la vida que si se miente no me indica pan No, porque tú no estás mendigando Entonces el que Dios lo toca me va a contactar y me lo da porque fue que yo lo tocó No fue que yo soy de inteligencia Una cosa es ser tu inteligencia y una cosa es lo que Dios diga Está bien, mándenmelo a mí el carro Y come Dale, agresia Si tú coges la bendición de un hombre de Dios Ah, pero Dios te mata Ah, pero ahora Dios me va a matar Por si tú también Si te estoy diciéndote ir a bendición y tú no quieres aceptar Pero ya, fluya Fluya ahí que ya estamos casi cerrando ya Dice el verso 18 Pero si soy guiado por el espíritu No estáis bajo la ley Eso está claro ¿Cuánto predica los datos de la ley? ¿Dónde estamos en la gracia? Ya, eso está claro Usted lo ha entendido Porque si soy guiado por el espíritu no estáis bajo la ley Eso está claro Tú el que No estoy hablándole a niños El que está en YouTube y lo prende y pone YouTube y entra en el canal del profeta sabe de lo que estoy hablando Dice el verso 20 No estamos hablando vaina amarillo Sí, dice el verso 20 Idolatría Hechicería Enemistad Pleito Celo Ira Contienda Descensiones Herejía Idolatría Voy a comenzar con la idolatría Gente idolatrando predicadores en vez de lo atradivos Esa es la primera Es una epidemia Enemistad Usted ha visto que los predicadores los youtubers todos los que son famosos en YouTube no voy a mencionar nombres Son enemigos Se asienten en una mesa a comer su helado Están predicando el mismo escrito Lo que pasa es que están en competencia en inimistad ¡Luen! O sea Tú lo has visto sentado en una plaza comercial comiéndose una pizza Ni lo va a ver Porque están en competencia el que coja más view Porque lo que coja es mucho view Le cae esto ¿Qué es esto? Money Money cash Plata Claro Papeleta de mil De quinientos Dice pleitos Cuando tú ves cuánta gente dividido en las redes Le están haciendo daño el evangelio Vamos a represionar a mis hijos No le hagan daño el evangelio Hablando de otros por nombre O sea Ellos pueden hablar de otros pero sin mencionar el nombre No Es que tú estás hablando de otros sin mencionar el nombre ¿Varon? No Entonces tú le estás tirando a ellos Vamos a tirar de ti también ahora Sí Porque tú estás atacando Tú estás atacando La gente ya tú sabes de quién Yo mencioné dos nombres Los comandantes Los que tienen el grupito de los comandantes No porque el grupito Pero entonces tú lo estás atacando a ellos Y tú me estás diciendo que hombre atacando a tu hermano El grupito de los comandantes Tú sabes que son un grupito Está bien El grupito de los comandantes Pero es lo que te digo El grupito de los comandantes se sienta con el Gordi No El Gordi humilde El Gordi se sienta con cualquier gente El Gordi es un hombre Sí pero no me quiera vender al Gordi como un hombre de Dios Como un hombre sano Es que no te puedo decir Pero independientemente de que sea sano Está perjudicando Está perjudicando Hasta que yo no lo trate el Gordi Yo no puedo hablar de él No porque es que lo de él es viral Tengo una cosa profunda Lo de él es previsto hermano Ministro me puede escuchar Hasta que yo no trate el Gordi y me sienta con él en una silla No te puedo decir lo que él porta Porque La unción Espérate Y los frutos entonces La unción Habla de quien es Dios Estamos confundidos ahí Porque los frutos Dice la Biblia que por tus frutos te conoceréis Entonces tú el que está viendo y el que está sabiendo que lo que el Gordi hace mal es lo que hace bien Yo he visto puntos buenos del Gordi Como está bien No hay puntos buenos y puntos malos Entiendo puntos buenos que tiene el Gordi Es humilde Punto malo Hace sus contenidos ¿Y cómo tú sabes que él es humilde si tú no has tratado con él? Porque en su rostro se ve que es humilde Ah ¿Y en lo que él habla? Él dice muchas cosas malas y muchas cosas por el contexto No en el contexto No me lo disfraces Ministro No me lo disfraces Es que yo no estoy diciendo que él tiene cualidades buenas como cualidades malas No estoy jugando No estoy discriminando Yo estoy hablando del grupo de los comandantes Porque ese grupo ¿Qué pasa con el grupo de los comandantes? El grupo de los comandantes Cuando Dios me dé el nombre yo te lo voy a decir porque yo no tengo miedo Y mira que el grupo de los comandantes está aquí Yo estoy en vaina con ellos porque se pusieron a hablar cosas que ni siquiera tienen que ver que usted ni siquiera sabe qué fue lo que pasó hermano Y entonces se pusieron a hablar Déjame hablar de la Biblia Que tú estás como herido No herido no Yo no Yo siempre estoy de mi lado Yo no me puedo sentir celoso porque Dios es mi hermano Entonces Imposible ¿Tú has visto al Gordi sentado con el grupo de los comandantes? No ¿O has visto al Gordi sentado con Estefan? No Barón Estaba mencionando nombres Mi gato Mi gato Mi leo No Pero te hablan lo claro Porque están divididos y hablan entre sí Yo me siento con todito El que me quiere Repita comerme un sancocho Demelo que ayuno mucho Tú sabes lo bueno De salir un ayuno de 3 días Comerse un sancocho Con mucha papa Un sancho Un sancho Mucha carne de celo Una vainita clase Pollo, cotillita Mira Y no nos vamos a meter en esa profundidad Sí, no te metas ahí porque después hay gente que está en ayuno mirando este video Sí, yo sé que lo están viendo Y dice celo Una gente que tenga celo por el que Dios le ha dado a su hermano es alguien que no se sienta con él ni habla con él Yo me siento con todo el que yo mencioné y hable Yo lo que estoy es arrependiéndolo para que se devuelva Y usted dirá Manito Usted no debe decir eso en público Dice que llamar a tu hermano y corregirlo En el micrófono, ministro Y dice después llamarlo con un hermano Y tú lo has llamado a ellos A toda esa gente Lo he llamado y lo corregido Menos al Gordi Caeteo y mi nubal oferio Y no se han devolvido de su mal camino Siguen en él Y tengo conversaciones Y tengo Catherine Hablando con Stephanie y no se quiere devolver Hay que tirarla para arriba Claro Téngalo como publicano Dice la vida Y dice Ira ¿Usted ha visto que una gente que se ira es puerta a Dios? Imposible Contienda ¿Usted cree que una gente que es puerta y contienda es puerta a Dios? No Disensiones ¿Qué es lo que es disensiones? La palabra disensión es algo muy profundo Alguien que dice disensión ¿Qué es una disensión? Algo que no está fundamentado sobre la ropa ¿Y qué? Trae disensión Disensión Herejía ¿Qué es herejía? Todo lo que se revela el conocimiento de Dios Todo lo que se revela el conocimiento de Dios Es herejía Es una herejía acerca de los cuales son amonestados como ya lo que ha dicho antes Que los que predican tales cosas no eraban el reino de los cielos Oye los que predican todo esto Yo vi un predicador y más lo voy a decir Yo vi a Marquez Capiadosa Yo vi a Marquez Capiadosa profetizándole a Stephanie Santana de que se vaya con su esposo con un riso latino es eso Dice la Biblia que no puede predicar eso Dice que se vaya Y es malo y se pone un riso con su esposa Porque si tú vas a poner un riso con tu esposa tú vas a tener intimidad Él va a decir que Dios le dijo Dios va a decir una cosa tan fea en público ¿Pero a dónde tú lo viste? ¿Eh? ¿A dónde tú lo viste? En un estado de un ministro Que Dios le dijo a él que se vaya Dios le dijo a Stephanie Santana A través de Marquez Capiadosa Sí ¿Qué fue lo que le dijo? Y Mike es mío Que se vaya con su esposo a tener seso Que vayan a hacer seso No voy a hablar todas las palabras A tener intimidad ministro No digo seso así mismo Seso No me no le tire un polvo un video Él dijo todo eso varón Todo eso lo dijo y digo más cosas feas que no le voy a decir porque es un hombre que porta a Dios y el que porta a Dios en sus palabras no en sus labios ni nada de eso Si usted quiere ver la segunda parte de este video Varón Espérate Déjame No me le dé el bicocho entero a la gente Ese quiere dámele tu contacto a la gente para que se puedan comunicar contigo Si necesitan la oración Me faltan par de versos Para la oración No es que Ah ya lo para Dice el verso 22 Los frutos del espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benidad y bondad Ya son frutos buenos Es que esto nos puede ¿Está entendiendo? No, espérate Dale la red y los medios digitales para que la gente te puedan comunicar contigo El número mío es un número sencillo que es la compañía Claro Pero especifícale para qué Yo 29 Especifcale para qué porque hay siervas que te van a tirar también Ah Yo soy un hombre casado míralo ahí El anillo hasta brilla De oro lo compró No, no es de oro manito Y se está curando y me está juzgando porque tengo una cadena No, si Dios Tú sabes que yo le voy a cambiar el anillo de oro a la sierva Ese es de acero níquel Eso es por otro momento Dámelo en las redes a la gente Por favor 829 202 2386 No me escriba para hablarme de gente No me escriba para contienda No me escriba para contrarrestar lo que yo estoy diciendo Si usted quiere contrarrestar lo que yo estoy diciendo Llámeme al normal por minuto y dígame donde nos juntar para que hablemos por la escritura 829 202 2386 Escríbeme para una oración Escríbeme si está todo bajo la brujería o si está todo bajo un problema o no quiere crecer espiritual Escríbeme para cosas espirituales 829 202 2386 Mi Facebook Ezequiel Casanova Mi Instagram Ezequiel Casanova Usted tiene muchas redes Yo no uso ni el Instagram Lo tengo por tenerlo Y el WhatsApp lo uso mucho porque es algo realmente que lo necesito Porque ya Daniel escribió que por las cosas de los tiempos las ciencias son mentales Dios te bendiga y te guarde Ezequiel Dios te bendiga Muchas gracias por todo esto señores Si usted quiere la segunda parte es otra picante Si usted quiere la segunda parte déjenos saber en los comentarios porque la segunda parte si esta viene un picante la segunda parte viene mucho más picante todavía ¿Sí o no sé qué? Picante no viene más edificante Háblame por la Biblia varón Está bien viene más edificante Amén Porque usted va a saber cuáles son los frutos Y los que dice la Biblia No los que dice Cristian No los que dice la Biblia Es el segmento No los que digas tú ni los que digo yo Los que dice La Escritura Así se va a llamar el segmento vamos a tener con Ezequiel Casanova No es lo que tú digas No es lo que tú digas ni los que diga yo Si no La Biblia La Biblia La Biblia La Escritura Lo mismo La Escritura Así es Mi gente Muchísimas gracias por estar aquí Suscríbase Activa la campana de notificaciones Y si usted quiere mandarle el carrito que el ministro aquí necesita Usted sabe cómo hacer Ministro no me pida varón que yo no pido No estoy pidiendo El hombre de Dios no pide varón Tú y yo no nos vamos ya muy bien en esa área No ministro Lo que pasa es que si tú a eso me conmovió porque si hay gente que necesita ir a su templo a su congregación y se le hace difícil Que no me pida varón que yo pido durando y durando Bendiciones para todos Nos vemos en una próxima entrega La Escritura